Rito Senando Lejos es oír el suelo donde he nacido Está mi alma de mis pensamientos Y al verme tan solo y triste Cual loca el viento Quisiera llorar, quisiera morir Me sentiría por tierra del sol Suspiro por beber Ahora que lejos Yo vivo sin luz y amor Y al verme tan solo y triste Cual loca el viento Quisiera llorar, quisiera morir De ser mi lleno Quisiera llorar, quisiera morir Quisiera llorar, quisiera morir Quisiera llorar, quisiera morir Quisiera llorar, quisiera morir De ser mi lleno Quisiera llorar, quisiera morir De ser mi lleno Quisiera llorar, quisiera morir Quisiera llorar, quisiera morir ¡Muy sea, jim y bien! ¡Muy sea, jim y own chica!